Y como les decíamos, hoy nuestra concejala para entrevistar, para hacer ese recorrido que estamos haciendo los lunes con los diferentes concejales del Ayuntamiento de Trujillo para saber, bueno, de todos los asuntos, de cómo funciona cada una de las concejalías, de las responsabilidades que cada uno tiene, de sus proyectos más inmediatos, de sus logros conseguidos, todo eso, vamos a hablarlo esta mañana con Soledad Corrales. Es la concejala de Bienestar Social, pero es que eso engloba muchísimo, muchísimo, y además quizá de la parte más complicada de las vidas de las personas. Soledad, Sole, buenos días. Buenos días, pues sí, la verdad es que tienes toda la razón, ¿no? Asuntos Sociales es una concejalía que engloba, que pone caras a los datos que normalmente se dan, ¿vale? Que es lo más complicado que tenemos en la concejalía que yo llevo. Esa quizá fue la sorpresa que te llevaste cuando te dijeron, ¡ay, Asuntos Sociales, qué bonito! Porque es verdad, qué bonito, y estaba como hecha para ti. Sí, es verdad, cuando supimos que Soledad se presentaba y que el Partido Popular ganaba, pues enseguida dijimos, pues la concejalía de Asuntos Sociales le iría como anillo al dedo a Soledad. Gracias, sí, bueno, para mí es una sorpresa, la verdad, ¿no? Hombre, yo venía del mundo del comercio, ¿no? Entonces, bueno, yo tenía aquí la tienda, venía del mundo del comercio, y la verdad es que los Asuntos Sociales, bueno, pues no los tocas como los estoy llevando yo ahora en la concejalía, ¿no? Claro. La verdad es que es un trabajo bonito y complicado, difícil, muy difícil, y bueno, pues durante estos tres años estamos intentando no solucionar todos los problemas, pero sí la mayor parte de ellos. Porque, ¿qué es lo mejor y lo peor que tiene esta concejalía? Hombre, lo mejor es poder ayudar, ¿vale? Eso es lo mejor, poder ayudar. Lo peor es no poder hacerlo. Decirle a alguien a la cara, como tú has dicho, no puede ser. Claro, decirle a alguien con un problema, no tengo solución para tu problema. Ese quizás sea lo peor de la concejalía que llevo, ¿no? Lo mejor, bueno, pues es el poder decir, con los recursos que tengo, pues ayudo a personas que verdaderamente lo necesitan. Eso es lo que estamos intentando hacer desde que hemos entrado nosotros en el Gobierno, ¿no? Pues para ello hemos dado pasos importantes. Yo creo que el principio fue ponernos acuerdos con Cáritas y con Cruz Roja para no duplicar servicios y que los recursos que teníamos llegaran a la mayor parte de las personas posibles, de las familias posibles, ¿no? El famoso cruce de datos, ¿no? Para que no se atienda a una familia tres veces y a otra ninguna. Efectivamente. Y entonces, pues bueno, eso fue uno de los primeros logros que nosotros tuvimos cuando entramos en el Gobierno, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues trabajar mucho y estudiar mucho y ahí estamos, solucionando lo que vamos pudiendo. Yo siempre digo que nunca solucionamos la vida de todas las personas porque eso es imposible. Las vidas futuras de las familias son eso. Es una vida entera. Y nosotros, pues lo único que vamos a ir solucionando problemas puntuales que las familias van teniendo. Ahora hablamos de los principales problemas que se están planteando en este momento. Pero nos decía Soledad Corrales que precisamente ella llega a una concejalía muy bonita porque en realidad es que es verdad, es muy bonita, muy dolorosa en muchas ocasiones. Y llega con un presupuesto ajustadísimo cuando encima el número de personas que necesitan llamar a la puerta de la concejalía aumenta, pero vamos, de una manera espectacular. Bueno, yo llegué sin presupuesto, en realidad. Cuando yo entré, pues eran pocos los recursos que yo tenía para poder paliar la cantidad de problemas que se acumulaban en el despacho. Bueno, pues a partir de ahí, a medida que se fueron haciendo los presupuestos, pues mis compañeros, Alberto Casero y los compañeros míos del gobierno, pues vieron que los problemas que había en asuntos sociales eran graves. Y entonces, pues las partidas mías siempre me iban incrementando algo más de presupuesto para que yo pudiera ir solucionando e ir paliando los problemas que voy teniendo. Mi concejalía, pues ya he dicho antes que es muy amplia, abarca asuntos sociales, mujer, familia, mayores, guardería, centros de educación infantil y... Discapacitados también. Bueno, pues es un... y la limpieza de los edificios públicos, que también es importante, aunque no se vea. Sí, 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 no, es importantísimo. Es importante. Y bien que se reclama, o sea... Se reclama. Solamente eso se ve cuando falta. Claro. Pero la verdad es que los servicios, pues bueno, están cubiertos y entonces, pues no se hace tanto notar, ¿no? Pero cuanto que falta, eso es como todo. La basura, las huelgas de basura. Pues cuando se nota que todo el mundo recoge la basura, cuando hay alguien que no lo recoge, ¿no? Pues eso nos pasa a nosotros. O sea que mi concejalía es amplia, sí. Pues vamos a ir dando un repasito a todas ellas. Lo más complicado, lo que más te quita el sueño en estos momentos, Sole, porque, bueno, hay proyectos y un proyecto grande que llevabais en vuestro programa electoral y que yo sé que a ti te habría hecho una ilusión enorme haberlo puesto en pie, que era ese Instituto de la Mujer o algo así, ¿no? Tengo algo parecido ahora, ¿verdad? De asuntos sociales. Sí. Bueno, pues, bueno, ese era un proyecto que llevábamos verdaderamente, pero que llegaba a unos momentos de crisis, pues ha sido inviable poner, nunca se renuncia. Yo voy dando pequeños pasos, ¿no? Quizás ha sido uno de los pequeños logros que hemos conseguido, ¿no? Rehabilitar el centro de salud antiguo, donde tengo yo ubicado, pues, todo lo que son asuntos sociales. ¿Por qué tenías ese interés en desligarte de la oficina que tenías, de los despachos que teníais aquí en el ayuntamiento? Bueno, yo creo que no es desligarme del ayuntamiento tal y como, ¿no?, puesto que mis instalaciones ahora están fuera del edificio municipal. Pero creo que, sobre todo porque cuando entras ves, vas viendo las deficiencias que vas teniendo, ¿no? Entonces tenía cada cosa en un sitio. Tenía el banco de alimentos en un sitio que me lo iban cambiando a medida que se iba pudiendo, en la cueva, aquí abajo, en un montón de sitios. Sitios poco adaptados y poco adecuados para eso. Tenía los despachos, pues, en un sitio muy reducido del ayuntamiento y tenía parte de las asociaciones que empezaron a colaborar conmigo, pues, que también necesitaban ellos su propio espacio y que los quería tener conmigo. Y el tema de la confidencialidad también, ¿se preserva más aquí? Se preserva más, sí, efectivamente. Allí estamos solo nosotros con las asociaciones que llevan. Entonces, pues, bueno, allí estamos, la confidencialidad no se conserva mejor, o sea, que se preserva bastante más. Entonces, pues, bueno, yo presenté, le dije a Alberto Casero, al alcalde, que tenía este proyecto, que cuando se acabara el edificio de la policía, pues, yo quería organizarme también allí y englobar todo lo que son servicios sociales, puesto que el edificio municipal y que la mujer ya no iba a ser posible, ¿no? Entonces, bueno, pues, al alcalde le pareció bien y nos pusimos manos a la obra. Bueno, pues, hicimos un pequeño proyecto y tal para poder adecuar todo aquel centro de salud a la normativa vigente y bajarnos. Y eso ha sido lo que hemos hecho. Está en asuntos sociales. Bueno, empezamos por abajo. ¿Qué asociaciones estáis? Perdón, allí. Sí. Bueno, pues, fuimos por orden de prioridades, ¿no? De urgencia, más que de prioridades, de urgencia, ¿no? Lo primero que hicimos fue arreglar la parte de abajo para que Plataforma Sin Barreras pudiera irse. Dejamos también... Y hay que decir que a Plataforma Sin Barreras les habéis salvado la vida, ¿se puede decir? Yo creo que tanto, no, hombre. Siempre una manita sí que les hemos echado. Y, bueno, pues, conseguir que la asociación siga para adelante, pues, también hemos colaborado para que lo pudieran conseguir. Sí, sí. Y que también tengan este servicio, ¿no? Poder prestar este servicio. Oye, por cierto, pero no acaba de instalarse. He podido yo oír que, no que haya problemas, pero que no acaban quizá, quizá los propios trujillanos de dar el paso que la asociación pide. A lo mejor. El problema del Alzheimer es que es un problema que todavía como que no lo tenemos muy asimilado. Entonces, la gente que tiene enfermos de Alzheimer, los familiares de personas de Alzheimer, bueno, pues, tienen que dar el primer paso para dirigirse a esa asociación y que esa asociación les marque unas pautas y les vaya solucionando los problemas que van surgiendo. Ese es el primer paso que tienen que dar. Pero, claro, para eso, pues, tienen que ser ellos los que den el primer paso. Desde Asuntos Sociales, pues, también se les intenta ayudar. El problema es que la protección de datos, pues, nos impide en muchas ocasiones, pues, acceder a que aquellos accedan a nuestros. Yo les dije que fueran al centro de salud también. Allí tendrían un problema con la protección de datos, pero a lo mejor con algún enfermo se podría derivar a la asociación. Eso es lo que están haciendo. Todas las asociaciones cuesta trabajo empezar. Claro, se trata de prestar ayuda, una ayuda importante, porque un enfermo de Alzheimer, bueno, pues, es muy penoso para él y para la familia. Quema mucho, hay que decir. Quema mucho y necesitan espacio y tiempos libres, ¿vale? Exacto, exacto. Necesitan tiempos libres, unos tiempos de respiros en donde los familiares se evadan un poco del problema que tienen. Sí, exactamente. Bueno, en ese sentido, también no son de Alzheimer, no sé, alguno puede que haya, pero con el centro de día, que también, bueno, para el centro de día también hay proyectos de futuro, ¿no? En el centro de día también habrá proyectos de futuro. Yo, mi idea es seguir a continuar, continuar con el edificio de lo que fue el primer centro de salud en Trujillo, el primero, que está justo lindando con nosotros. ¿Cómo están las negociaciones? Bueno, pues, ahí vamos, ahí vamos, duras, pero seguiremos en ello. Pero para que la gente sepa, lo que yo tengo entendido, no sé, Sole, me corriges, el ayuntamiento quiere, vosotros queréis que se os cedan esas instalaciones, el ayuntamiento las acondiciona y hace un uso de ellas porque se van a venir abajo en dos días. Y el INSS quiere cobrar un dinero por ello. Efectivamente, entonces, bueno, pues, la administración, administración, ahí estamos a ver si conseguimos llegar a un acuerdo, ¿no? No se abandran de una vez. Bueno, ya, todo llegará, todo llegará. Ahí llegará. El proyecto seguirá y, bueno, pues, o antes o después se debe de conseguir. Es que como tenéis el centro de salud, que sigues el pasillo adelante y te metes ahí, pues, es que estupendo. Bueno, efectivamente, ves, es otra vez las posibilidades que tiene el centro, ¿no? Sí, sí. Que siguiendo con el recorrido, bueno, pues, aparte del Alzheimer y de plataforma, pues, seguimos con Cruz Roja. También le cedimos el uso de las instalaciones y colaboramos en su reparación y adecuación. Cruz Roja también se fue. Entonces, lo inmediatamente seguido fue el banco de alimentos, que me corría mucha prisa a mí, porque las instalaciones que teníamos aquí en el ayuntamiento no eran las idóneas. Y entonces, pues, fue el siguiente paso, ¿no? Hicimos allí el banco de alimentos. Luego ya continuamos con nuestras obras de servicio social de base y nos fuimos. Y ahora, próximamente, seguro en el próximo pleno, pues, se cederán el uso a las asociaciones que colaboran con nosotros. ¿Qué son? Que son UNICEF, la lucha contra el cáncer, y FEAFES Cáceres, que es una asociación que también tiene interés en venir. Vamos, que tenemos nosotros interés en que vengan. Pues, tocarían... FEAFES es la asociación que ahora mismo está encargada de las actividades de Aspian. De Aspian, efectivamente. Que ahora después hablamos. Sí, ellos se encargan de proporcionar talleres y de inclusión a enfermos mentales. Y, bueno, pues, yo cuando tuvimos el problema de Aspian, les propuse que, por favor, me hicieran esto. Y están organizando unos talleres para poder paliar el problema de Aspian. Bueno, me comentaban ayer mismo, dice, está muy bien, porque ya, por ejemplo, van muchos usuarios de Trujillo. Y dice, pero no faltan los pueblos, no faltan los usuarios de los pueblos. Bien, bueno, ahí estoy trabajando, ¿vale? Ahí estoy trabajando. Yo, el problema del transporte es un problema que me ha sobrevenido porque no tengo presupuesto para ello. Claro, es que eso se encargaba la Junta. Efectivamente, tengo un presupuesto muy ajustado. Entonces, bueno, pues yo ahora tengo que, de mi partida, organizarme los talleres y el transporte. Oye, digo yo, ¿y por qué solo Trujillo y no colaboran los ayuntamientos que mandan usuarios aquí a Aspian? También es otra posibilidad. Ellos también tendrán que organizarse. De momento, como ahora nos ha venido el verano, pues no ha habido posibilidad. Esto es transitorio, es transitorio. Aspian tendrá las instalaciones, el centro se tendrá que abrir y estar organizado para el mismo proyecto. O sea, que ese centro tiene que ir siempre para trabajar con discapacitados. Claro. Y entonces, pues, me hizo el favor de hacer los talleres y el problema que tengo ahora es el transporte. El transporte me resulta caro, no tengo presupuesto para ello. Salen unos 3.000 euros al mes según lo que he podido organizarme. Es mucho dinero. Entonces, estoy viendo otras posibilidades. La furgoneta que utilizaba antes es Aspian. He tenido el problema de que no tenía la ITV pasada, con lo cual tengo que pasar la ITV. Entonces, pues, las furgonetas llevan paradas. Con el consiguiente paso previo por el taller, claro. Claro. Que eso es el tema. Las furgonetas llevan paradas desde el mes de febrero. Y, hombre, aunque se estaban utilizando, pues, no tiene que dejar de pasar una revisión. Con lo cual, pues, estamos ahí. A partir de entonces, pues, pondré en marcha el transporte para que todo el mundo pueda acudir al centro. Ahora mismo, ¿cuántos usuarios hay? Ahora mismo, pues, habrá algo más de la mitad. Hay 26 personas o 28, me parece que estaban apuntadas. Pues, la mitad estarán unas 15. 15 o por ahí son. Más o menos. Sí. Oye, ¿todos los días van, Soles? Vienen de lunes a jueves y de nueve a una. Entonces, pues, bueno, ellos hacen allí actividades. El jueves hicieron una gincana, por lo visto, que decía un calor. Y dice, Gemma, que es la responsable del taller, dice, con un calor horrible. Pero ellos seguían y estaban súper contentos de tal... Están contentos. Muy contentos. Están muy contentos. Los usuarios de los talleres están muy contentos de las actividades que se están llevando a cabo. Decías que, bueno, que evidentemente esto es una situación transitoria. Que Aspian tiene que volver a abrir sus puertas prestando el mismo servicio de comida, transporte, etcétera, que ha venido prestándose hasta ahora. ¿Por dónde pasaría? ¿El propio ayuntamiento sería el que sería cargo? ¿Alguna empresa privada? ¿Alguna nueva asociación que se creara? Porque Aspian, como tal, se ha disuelto. Sí. Está en vías de disolución. Bueno, Aspian, una vez que ellos se disuelvan, bueno, pues, de hecho, ahora mismo ya no tienen actividad en el centro, ¿no? O sea que la gran sorpresa es que hay muchas asociaciones que están interesadas en prestar el servicio. Entonces, pues, bueno, nosotros... ¿No facilita mucho las cosas? Nos facilita mucho las cosas, puesto que si hay una empresa, una asociación, una fundación que está interesada en prestar el servicio, nosotros, por supuesto, somos los últimos que queremos prestarlo, ¿no? Lo hubiéramos prestado en caso de necesidad. Eso también es cierto, ¿eh? Y también se estaban llevando... Estábamos en contacto para poder hacerlo. Pero si hay alguien que de un modo privado lo quiera hacer, pues nosotros preferimos que sean ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos encima de la mesa varias propuestas y se estudiará la que sea la mejor. O sea, que nos pondremos de acuerdo. El SEPAS también tiene que decir aquí mucho. Sí, claro. Y entonces, pues, nosotros... Sí, porque hay que contar necesariamente con ellos. Y entonces, pues, bueno, nosotros cederemos las instalaciones a los que creamos, entre todos, que van a prestar mejor servicio. Siempre preguntamos por lo mismo, pero, claro, no se puede obtener quizá otra respuesta, Sole. Yo sé que esa es una espinita que vosotros también os hubiera gustado abrir ese centro residencia que está hecha y que, además, se va a venir abajo también, que es una... Y no está adaptada. Y no está adaptada, sí. ¿Eh? Porque ese es el principal problema. Se hizo fuera de la normativa, vamos. Efectivamente. Entonces, bueno, pues, adaptarla nos costaría en torno a los 125.000 euros, de los cuales nos disponemos. Es una espinita que a lo mejor se puede solucionar y que se puede sacar, ¿no? En ello estamos trabajando también y hacer un proyecto global con las instalaciones de Aspian, que es el proyecto que tenemos. En esa zona, que sería estupendo hacer una ciudad un poco de la discapacidad, podría ser incluso. Bueno, sí, en donde se prestara el mejor servicio y se atendiera a todas las distintas discapacidades que tenemos en nuestra ciudad. Claro, claro que sí, porque hay, bueno, padres familiares de discapacitados que todos lo sabemos, ¿no? Su principal machaque de cada día es, y cuando yo falte, y cuando yo falte. Sí, y cuando nosotros faltemos, ¿qué va a pasar con ellos? Bueno, pues, intentaremos que tengan su centro también para que también se puedan quedar. En ese centro también había unas habitaciones de respiro, lo teníamos contemplado así, ¿verdad? En donde algún fin de semana o en algún momento puntual se pudieran quedar. Entonces, bueno, pues, en aras a mejorar todo eso estamos trabajando, ¿no? Sería estupendo, ¿eh? La verdad que es algo que... El trabajo en asuntos sociales nunca se acaba en ninguno de los terrenos, ¿vale? Bueno, en ninguno de los aspectos de las distintas concejalías, pero en asuntos sociales, pues, quizás más porque los problemas son más cercanos, ¿no? Como que es el día a día, es el día a día. Es que ese centro que fuera comarcal sería estupendo. Él y yo estamos trabajando. Bueno. Seguro que a lo mejor podemos dar buenas noticias. Es un campo tan bonito para trabajar. Pues sí, sí que lo es. Es verdad que dices que seguro que a tu despacho va mucha gente a llorarte y que tú lloras con ellos. No me cabe duda. Seguro. Sole. Pero es tan bonito a la vez. Sí, 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 no, es bonito, ¿no? Y sobre todo eso, tener la satisfacción de que en algún momento determinado estás ayudando, no estás solucionando, estás ayudando a solucionar un problema que cuando llegan al despacho tuyo no saben por dónde van a salir. A lo mejor simplemente con hablar. A lo mejor hay muchas veces que no les damos nada más que la posibilidad de que se desahoguen con nosotros y nos cuenten su problema. Que al final un problema compartido es menos problema, ¿no? Esa es la canción, una pena entre dos o menos pena. Efectivamente, ¿no? Entonces a lo mejor yo pues sí que les escuchas y bueno, pues les das posibles soluciones, ¿no? Que al final a lo mejor no lo solucionas tú, les das posibles soluciones que en un momento determinado les van a bien. Claro que sí. Antes de hablar de los pequeños, vamos a continuar hablando de los mayores ya que nos metíamos así un poco de refilón en ese centro de día. O sea, no sé en realidad cuántos mayores hay catalogados aquí en Trujillo. Pues no lo he visto. La verdad es que sí que los hay. ¿Es una ciudad envejecida? Sí, acá hay muchos mayores. Hay muchos mayores pero yo creo que con buena calidad de vida, con lo cual… Autónomos. Sí, entonces ellos consideran que son otros recursos los que les hace falta, ¿vale? Entonces van a los centros de mayores, tenemos uno en Huerta y otro en Trujillo. Entonces pues ellos prefieren ir al centro de mayores y después volver a su casa. En su casa normalmente suelen tener otra prestación, suelen tener ayuda a domicilio o ley de dependencia en caso de que tengan algún problema de dependencia. Y bueno, pues se van bandeando bastante bien así. Con lo cual el centro de día pues ha quedado como un poco relegado. No quieren, no lo usa la gente el centro de día. Vienen muchas mujeres. Ahora estoy contenta porque bueno, ahora este verano hay dos usuarios varones que nos han interesado por entrar en el centro. Entonces pues bueno, esto yo creo que son etapas. ¿Solo y dos mujeres? Pues sí, teníamos solamente cinco mujeres, ¿no? Cinco mujeres. Entonces pues los hombres eran un poco reticentes quizás a… Llegaban allí y se vayan con las cinco y decían cualquiera, ¿no? Sí. Entonces, pero ahora ya pues este verano ya te digo que han venido, han llegado solicitudes y bueno, pues están probando, ya están allí en el centro. Y bueno, pues yo creo que poco a poco irán entrando. Tenemos el servicio. El servicio, si alguien lo quiere utilizar, lo utiliza y si no, pues no, pero el servicio se sigue manteniendo, por supuesto. Todos los días, mañana y tarde. Todos los días de 8 de la mañana a 8 de la tarde. La verdad es que hacen actividades dependiendo de cada persona y de las necesidades de cada uno de ellos. Bueno, pues leen, dibujan, hacen sus ejercicios. ¿Qué más hacen? Pasan el rato, el punto, el punto, el punto, el punto, el punto y el ganchillo y hacen verdaderas maravillas, ¿no? Sí, sí. Y entre ellas pues hablan mucho y bueno, pues la comunicación, que también hay veces que a estas edades es importante, ¿no? Es importante, sí, sí, exacto. Están atendidos, ellos pasan allí, comen y después de comer se echan un ratito de siesta y luego ya pues con las actividades propias de la tarde. Sí, estupendo. En ese sentido también el ayuntamiento presta el servicio de ayuda a domicilio junto con la ley de dependencia también, ¿no? ¿Cómo está el servicio ahora? A ver, bueno, ahora recientemente han entrado, nosotros tenemos un convenio con SEPAS, ¿vale? Un convenio de mil, algo más de mil cuatrocientas horas. ¿Eso qué significa? Eso significa que a nosotros nos van a dar ciento, algo más de ciento veintidós mil euros por esas horas que tenemos conveniadas. ¿Esas horas cómo se reparten? Pues dependiendo de los usuarios que nosotros vamos teniendo. Cada usuario necesita un tiempo determinado para que se le atienda perfectamente. Entonces, pues dependiendo de esas horas, tenemos los auxiliares con nuestros usuarios. ¿Cuántos auxiliares tenéis ahora? Ahora hay diecinueve, catorce, catorce, repartidas, es que tengo un lío contra la ayuda a domicilio. Catorce en ley de dependencia, diecinueve en ayuda a domicilio. O sea, que más o menos se va... Catorce en ley de dependencia de lunes a lunes, pasando por fines de semana. Claro, claro. Tenemos auxiliares que trabajan de lunes a viernes y auxiliares que trabajan los fines de semana a las personas que más lo necesitan. Cada auxiliar tiene sus propios usuarios durante todo ese año y bueno, pues al final congenian muy bien. Los cambios siempre son duros y hasta que los usuarios se acostumbran y los auxiliares se acostumbran, pues les cuesta un poquito. ¿Por cuánto tiempo soléis contratar a las auxiliares? Las que suelen ser mujeres también. Sí, tenemos algún hombre. Con los hombres hemos tenido siempre algún problemilla más que otro, ¿no? Porque las personas en su caso están acostumbradas, las familias en su caso están acostumbradas a que vayan más mujeres y entonces cuando hemos tenido algún hombre para atenderlo ha habido gente que no les ha gustado, ¿no? Hemos tenido algún problemillo. Pero no, la verdad es que... Se atienden fenomenal. Pues sí que es verdad, se atienden fenomenal. Tienen más fuerza. Además, exactamente. Y aunque parezca que no, también tienen mucha delicadeza con los mayores y con los enfermos que tienen que cuidar, ¿no? Claro que sí. Entonces, pues bueno, nosotros actualmente tenemos solo uno en ley de dependencia, creo, que ha entrado ahora y también están muy contentos con él. O sea, que bien. Los auxiliares luego ya pues encajan muy bien con sus usuarios y sus usuarios con ellas y se acostumbran a las maneras que tienen en cada casa, pues, particulares, ¿no? ¿Cualquier persona puede solicitar el servicio sole o hay que tener unas rentas de aquella manera? En ley de dependencia... Sí, hombre, siempre vamos baremando algo de rentas más que nada porque si las rentas son muy altas y se lo pueden costear por empresa... Dejar que ese servicio sea para los que menos ingresos tienen, porque necesidad lo necesitan todos, ¿eh? Bueno, exacto, sí. Para los que menos ingresos tienen. Entonces, bueno, pues la... Sí, normalmente vienen y lo solicitan, tienen que pasar por SEPA porque tienen que estar valorados siempre por SEPA, el grado y el nivel. Y a partir de ahí, pues, se les concede una serie de horas que las van distribuyendo como cada usuario cree conveniente. Uno de lunes a viernes más horas, otro de lunes a viernes... Uno de lunes a viernes y fines de semana menos horas o, bueno, eso ya depende de las necesidades que cada usuario tenga. O sea, que SEPA, en definitiva, quien adjudica al servicio. Sí, sí, sí. SEPA es el que nos adjudica y el que nos da las horas a cada usuario. El ayuntamiento, por supuesto, es uno de los servicios que tiene deficitarios porque lo que paga cada usuario es un poco de risa, ¿no? Bueno, pues la verdad es que los servicios de los ayuntamientos... Son para perder dinero, exactamente. Lo único que pretende el ayuntamiento, en todos los ayuntamientos, lo que se pretende es prestar el servicio. Que cualquier ciudad tenga los servicios básicos cubiertos, ¿no? Y los no tan básicos porque, bueno, la mayor parte de los servicios que presta el ayuntamiento, pues, son deficitarios, pero el servicio se tiene que prestar. Pues en servicios sociales nos pasa lo mismo, ¿no? Casi que, como tenemos otros problemas, no nos percatamos de... Nunca me he fijado en si los servicios eran deficitarios o no, ¿no? Vamos, ya te lo digo yo. Pero fíjate que ahora mismo, y mis compañeros me podrán decir cómo soy, ¿no? Pero es lo que menos me importa. Evidentemente. No solo a mí, sino al resto de mis compañeros. Es un servicio que se tiene que prestar y que se tiene que prestar en las mejores condiciones, ¿no? Y es lo que pretendemos. Pues vamos a seguir hablando de servicios deficitarios porque la guardería también es un punto y aparte. Hay dos guarderías abiertas, una en Trujillo y otra en Huertas. Y los niños que ahora mismo están solicitando ese servicio, pues, son lo mínimo, vamos. Lo mínimo para poder... Que pueda seguir abierta. Tuvimos problemas el año pasado, todo el mundo los conoce. Hemos vuelto a tener problemas este año. ¿Qué está pasando? Yo creo que voy a romper una lanza, ¿no? En pos de todas las madres que, por unas circunstancias u otras, no tienen trabajo y se dedican a cuidar de sus niños. ¿Vale? Que es lo mejor. Es otra opción. ¿Qué se puede hacer cuando no tienes que trabajar? Lo mejor es trabajar, pues sí. Pero que yo creo que en estas épocas donde el trabajo, pues, está un poco de malas maneras, ¿no? Escasea. Está un poco de malas maneras. Pues entonces yo creo que las madres deben de... las que tengan posibilidades de cuidarlos bien, ¿no? Deben de cuidar a sus niños y es lo que están haciendo. Entonces, si las madres no trabajan, pues... Los niños no van a la guardería. Cuidan de sus niños. No es como antes que dicen, bueno, pues, se trabaja o no se trabaja, todos los niños iban a la guardería, ¿no? Ahora ya no. Ahora ya las madres, pues, se quedan con ellos y en caso de necesidad, y si les sale un trabajo, ellos tienen la posibilidad de llevarles a los centros infantiles, que es lo que hacen. Entonces ellos se quedan con sus niños, en el momento en que les sale un trabajo, pues, acuden al servicio y los llevan a la guardería. No les pasa, no pasa absolutamente nada. O sea que también por eso se presta el servicio. Yo recuerdo el año pasado, y este año nos está pasando lo mismo, ¿no? Las matrículas en esta época, pues, no son tan altas como las que tenemos tenido. Sin embargo, pues, a medida que va avanzando el curso y las madres van encontrando trabajo, pues, los niños vuelven a la guardería. Ahora mismo, este curso que comenzará en septiembre, ¿cómo va a comenzar? ¿Con cuántos niños, en un sitio y en otro? Pues... Depende también de las salas que hay de bebés, de... Bueno, nosotros tenemos las dos guarderías adaptadas desde hace ya dos años, ¿no? Nosotros nos tuvimos que escribir en el registro de centros docentes no universitarios, que para una guardería parece grandísimo no universitario, ¿no? Fíjate, fíjate, bueno, de hecho es que ya no se llama ni guardería, oiga. No se llaman ni guardería, se llama... Escuela infantil. Escuelas infantiles, son escuelas infantiles, ¿no? Son centros docentes, con lo cual, pues, tuvimos que adaptarlas, adaptando cada aula a unos metros cuadrados mínimos para un número de alumnos mínimo también, ¿no? Entonces, pues, adaptamos la guardería hace dos años y en los dos centros hicimos un aula de bebés medianos y mayores y otro aula que vamos utilizando en una edad u otra, dependiendo de las necesidades que haya en ese momento. En los dos centros son iguales, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que en la aula de los bebés, pues, solamente podemos tener ocho bebés. No nos permite más, dependiendo del espacio y de los trabajadores que tenemos, ¿no? De medianos son trece y de mayores son dieciocho. No podemos tener más de ese número de alumnos por aula. Y entonces, pues, bueno, ahora podemos decir que este año hay mayor número de inscripciones en el centro de aquí de Trujillo más que en el de huertas. Esto, pues, depende de dónde nazcan más niños, ¿no? Claro, nunca sabes. Cuando nacen más niños en Trujillo, pues, hay más demanda en Trujillo y cuando nacen más niños en huertas, pues, lo hay en huertas. En huertas este año habrá unos veinticinco, treinta alumnos y en el centro de Trujillo, pues, el doble. Y existe la necesidad de tener abiertos los dos centros, porque podría darse el caso de que uno, debido al bajo número de niños que asisten, se pudieran aglutinar todos en uno solo o no. Se podrían haber aglutinado, pero desde el ayuntamiento y el equipo de gobierno ha decidido que mantengamos los dos centros abiertos, porque ahora las necesidades son estas. Pero al año que viene a lo mejor son otras. Ojalá y cambien, claro. Y esto, pues, puede ir cambiando, incluso a lo largo del curso, ¿no? A lo largo del curso, pues, nosotros ahora empezamos con 40. En proceso de elaboración, ¿verdad? Pues sí, tengo, pues, efectivamente, porque reservan la plaza cuando todavía no han nacido. Y entonces, ¿por qué es así? Son madres que trabajan y al final dicen, a los cuatro meses tengo que tener un sitio donde los tengo que dejar. Claro, claro, tengo que tener todo previsto. Con lo cual tengo que reservar la plaza. Entonces, pues, tengo reservas de niños no nacidos, quizás más que de nacidos, ¿no? O sea, que a lo largo del año que viene, pues, sí que se llenará la plaza. Desde que llegaste también a tu concejalía, Sole, hablando de guarderías, pues, las guarderías han sufrido también un proceso de adaptación a nuevas normativas. Sus instalaciones se han mejorado, renovado, efectivamente. Incluso la cuota también se ha revisado. Bien, las tasas. O sea, ese es el problema que todo el mundo achaca, que no haya tantas inscripciones de niños. Bien, yo puedo decir que actualmente hay niños en la guardería que están pagando 40 euros, que es lo mínimo que se puede pagar, y que el máximo que se paga es de 140 euros. Que todo depende de los ingresos que haya en la familia, ¿vale? Del número de miembros, de los ingresos que haya. O sea, que es que, teniendo en cuenta que... También es un poco lógico, ¿no? Teniendo en cuenta que todas las madres trabajadoras tienen 100 euros por conciliación familiar. Quiere decirse que, bueno, pues, no es tanto lo que se paga en el centro, ¿no? Teniendo en cuenta que las instalaciones y los trabajadores que hay son profesionales, ¿eh? Entonces, pues, bueno, todo eso, pues, hay que valorarlo. Hay que valorarlo. Entonces, respecto a las tasas, pues... Pero se ha entendido. Es que sienta muy mal. Pues yo creo que sí. Claro, pagar siempre sienta mal. Pagar siempre sienta mal. Pero yo siempre les digo que pagar por un servicio que se presta bien, pues, qué mejor, ¿no? Son niños de cero a tres años, porque a los tres años salen al colegio. O sea, que cero, uno y dos. Son niños de esas... Y en esas edades, ¿qué es lo que quiere una madre? Que esté lo mejor posible. Y eso es lo que nosotros intentamos desde los centros infantiles nuestros. Que esté lo mejor posible. Y nos aseguras de que van a estar abiertos, siempre abiertos. Porque es que, fíjate, Sole, que yo había oído y no hace mucho, pues, ¿van a cerrar Bambi? No, no. Ni Bambi ni la escuelina va a cerrar, ¿vale? Pueden estar tranquilos los usuarios y pueden estar tranquilos los trabajadores, ¿no? Que a lo mejor era lo que... No. Los centros infantiles van a seguir abiertos los dos. ¿Sus instalaciones están perfectas? ¿Sus instalaciones son perfectas? Bueno, perfectas. Siempre hay que organizar más cosas, ¿no? Hay que arreglar el jardín, hay que poner no sé cuál. Todo es manifestamente mejorable. Pero las instalaciones son unas buenas instalaciones, ¿eh? Cumplen toda la normativa, la legislación vigente. Y las tenemos adaptadas porque si no, no nos hubieran incluido nunca dentro de los centros, ¿eh? En el registro de centros. Entonces, estamos incluidos ya. Con lo cual, las subvenciones van a seguir llegando porque ese es el peligro que corríamos. Que si no estaban adaptadas a la normativa, no nos concedieran las ayudas que nos dan. Con lo cual, eso sería el problema. Nosotros las hemos adaptado y las subvenciones pues siguen viniendo. Bueno, pues vamos a hablar ya en este último tramo de esta entrevista. No quisiera que se me olvidara nada importante, desde luego. Pero sí queda, no hay más remedio que echar las cuentas. Quedan ya meses para que se celebren las siguientes elecciones. Termina una legislatura y es la hora de echar las cuentas, ¿no? De dar resultados y, sobre todo, de, ¡ay, Dios mío, que tengo que terminar ciertas cuestiones! ¿Cuáles son esas cuestiones que quedan pendientes, Sole, que no sé si se podrán o no terminar? Hombre, cuestiones siempre quedan, ¿vale? Nos queda el problema del centro de día nuevo. No le tenemos. Pero por culpa del INSS, ¿qué conste? Bien, bueno. Que no se aviene a razones. Llegará, yo creo que llegará, ¿no? Entonces, bueno, pero esa es una espinita pues que la residencia de los discapacitados también sería un proyecto muy importante. Sería estupendo, sí. Bueno, pues que las cosas se solucionarán de la mejor forma posible. Reflotar a Aspian. Necesitáramos menos. Yo creo que el reflote de… Reflotar a Aspian, vamos a ver. Aspian como Aspian, yo creo que ha cumplido su etapa, ¿vale? Ellos han tenido… Era una asociación que ha hecho lo mejor que ha podido todo lo que… Por los discapacitados. Los tiempos han cambiado y ahora pues se necesitan otra serie de… De requisitos. De requisitos, otras actividades. Sí, otras demandas también. Hay más demandas, pues es otra manera de trabajar. Entonces, pues bueno, yo por el centro no tengo mucho miedo porque viene uno u otro, la gente está interesada, ¿vale? Entonces, bueno, pues es hacer que los que están interesados, el que entre lo haga lo mejor posible y tenga los talleres más adecuados a las discapacidades que tenemos en Trujillo, ¿no? Ese, ese… yo por Aspian no tengo… vamos, por Aspian, por el centro de discapacitados no tengo problema. No tengo mucho, no tengo mucho susto, ¿no? Porque al final yo sé que va a tirar para adelante. Aspian ya, bueno, pues sobre todo por sus fundadores, ¿no? Que fueron los que verdaderamente pues lo van a sentir porque ellos pusieron mucho empeño ahí. Sí, es cierto. De todas maneras, ellos se llevan pues el reconocimiento de Trujillo, ¿no? Ellos han tenido ahí sus mejores años y han hecho, ya han trabajado por las discapacitas todo lo que han podido. Claro, se ha cumplido una labor que entonces los gobiernos no cumplían. Creo que las etapas, pues se tienen, han llegado y se tienen que ir cumpliendo, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos por una serie de dificultades no han podido llegar para adelante y siempre tienen que dar la satisfacción de decir los usuarios que son los que verdaderamente interesan y son los por los que nos tenemos que preocupar, pues ellos van a seguir utilizando las instalaciones, no se van a ir de Trujillo y van a estar mejor, igual o mejor que los que estaban, ¿vale? Simplemente eso. Yo quería, Sole, también comentarte que, bueno, vosotros dais empleo a través de ayuda a domicilio y de la ley de dependencia, pero también influís en la bolsa de empleo, aunque esto es una cuestión que lleva directamente personal, efectivamente a la cuantialidad personal, pero yo sé que hay ciertos puestos de trabajo, de los llamados de emergencia social, de los que vosotros informáis y, bueno, pues se les abre la puerta directamente a ellos y que luego, es que me gustaría que tú nos explicaras este extremo, porque luego hay gente que dice se han saltado la bolsa de empleo, se han hecho contrataciones a dedo y para que tú nos expliques eso. Ha habido trabajos de emergencia social, ha habido algún trabajo de emergencia social en los que o eran capaces de organizarse durante unos meses, conseguir dinero durante unos meses o era inviable que estaban en riesgo de exclusión social, ¿vale? Han sido pocos, puedo decir que no han sido demasiado, ¿no? Y siempre ha habido un informe por medio en el que se veía, en el que valorábamos que la exclusión social era inminente, ¿vale? Y así han entrado algunos. Esto es la excepción, ¿vale? Son casos excepcionales y extremos. Y que nadie le busque el tres pies al catálogo en esos puestos. Nadie, o sea que siempre ha sido así y no puedo decir nada más que han sido contratos excepcionales por un periodo de tiempo pequeño, o sea corto, por un pequeño espacio de tiempo y que era en riesgo de exclusión social, simple y llanamente, ¿no? Entonces, pues, mediante informes y tal, pues han podido entrar a trabajar. Estamos bajo esa confidencialidad, que es lo que prima en esa concejalía y que lo vais a seguir haciendo. Además, este tipo de contrataciones, siempre que llegue a vuestro despacho una persona que lo necesite con emergencia, con urgencia, por supuesto. Ahora ya, hombre, tenemos las ayudas que el Gobierno de Extremadura, ¿no? Que el Gobierno nos proporciona con la renta básica y con las ayudas de emergencia social, ¿no? Que es uno de los puntos también importantes dentro de mi concejalía, que este año me han ayudado a paliar bastantes problemas, ¿no? Porque yo contaba solamente con las ayudas municipales, con las ayudas de emergencia municipal y el GOBEX nos ha ayudado con la renta básica y con las ayudas de emergencia social, ¿no? ¿Cuántos se han solicitado de renta básica y cuántas en realidad se están pagando? A ver, el problema de la renta básica es, bueno, se tienen que baremar muchas cuestiones, ¿no? Son muchas las rentas básicas que entran en Mérida y que se tienen que estudiar. Nosotros en nuestra ciudad habrá algo más de 160 solicitudes, no muchas más, ¿eh? 162 creo que exactamente, rentas básicas solicitadas, de las cuales se están cobrando unas 22, más o menos, hay favorables 9 y hay otras que están desestimadas, ¿no? Porque los ingresos superaban, porque es, bueno, pues por diversas causas, la verdad. Me parece que hay 25, 26 denegadas. El resto están en estudio y, entre tanto, el gobierno de Extremadura, pues nos ha proporcionado las ayudas de emergencia social, ¿no? Son 1.000 euros. Son 1.000, es un máximo de 1.065 euros por familia al año y les sirve a estas familias que están con graves problemas económicos, pues para pagar la luz, el agua, rentas o hipotecas, productos frescos, no, el IVI no, solamente entra luz, agua, hipotecas o rentas y productos frescos que no sean proporcionados por ninguna otra institución. Ay, por cierto, ahora que hablas de productos frescos, se me olvidaba, se nos ha olvidado, que eso sí que abriste el supermercado, digamos. Abrí el supermercado. Sí, de productos frescos. Es otro de mis logros, es cierto. La verdad es que el día a día, bueno, pues se me olvidan muchísimas cosas que hemos hecho y que no hemos dado publicidad, porque en Asuntos Sociales la publicidad, pues no se ve. No estáis acostumbrados. No estamos acostumbrados, ni nos parece lo mejor, ¿no? Las cosas se hacen y se hacen a la gente que se necesita y, bueno, pues fue... La voy a volver a hacer, ¿eh? La voy a volver a hacer. Pusimos, abrimos el supermercado, como tú bien dices, ¿no? Sí. Compramos productos frescos y los estuvimos repartiendo carne, pollo y pescado. Creo que fue un logro... Era una necesidad porque se les daba... Nosotros en el Banco de Alimentos... Empaquetado y envasado. Bueno, sí, sí. La verdad es que para eso, además, se lo tengo que agradecer desde aquí a todos los pequeños comercios de nuestra localidad, ¿no? Se implicaron y me ayudaron enormemente a la hora de empaquetármelos, ¿no? De... Para que no se me estropearan. Yo tuve que pedir prestado una pequeña cámara para que no se me estropearan todos los productos que me iban trayendo los comercios cuando los compramos. Y en tanto que me los traía y los repartíamos, había un periodo de tiempo que necesitaba frío. Entonces, pues, pedí prestado, además, lo tengo que decir. Sí, sí, sí. Pedí prestado una cámara y ahí iba metiendo todos mis productos frescos hasta que los iba repartiendo. Creo que fue un logro. La verdad es que... Hombre, lo bien que les vendía esa familia. Les vino muy bien. Y nos estaban acostumbrados también a productos así frescos de carne y pescado. Desde que nosotros habíamos entrado, les habíamos dado, pues, lo básico, ¿no? Los cereales, el arroz, la pasta, leche, algo de aceite cuando viene. Nosotros repartimos lo que nos viene, ¿no? Pero entonces, pues, ellos querían, sí, pero claro, ¿con qué hacemos las lentejas? ¿O qué ponemos detrás de tal, no? Bueno, pues, entonces, paliamos ese problema y próximamente lo voy a volver a hacer otra vez. Qué bien. También abrí el supermercado para comprar productos de limpieza. Y también los he repartido porque era otra reclamación que me hacían. Los hombres venían y decían, nosotros nos afeitamos todos los días y al final, la espuma, el tal, bueno, pues, otra serie. Los pañales de los bebés, bueno, pues, hay otra serie de necesidades que tampoco nosotros habíamos atajado ese problema. Entonces, pues, también compramos tanto productos perecederos como productos de limpieza. Pero, ¿sabes qué pasa? Que cuando tienes todas las cosas en la mano, no te das cuenta del valor de cada pequeña cosa de esas. Que nos falta, ¿eh? De cada pequeña cosa que nos falta. Y cuando te faltan, madre mía. Que el champú o el gel es una cosa que todos tenemos en casa y al final, cuando tienes que dar 2,50 para comprar un gel y un champú, dices, madre mía, es que con 2,50 puedo comprar 3 litros de leche, que es lo que me hace falta. Claro. ¿Eh? Pues sí. Y entonces al final dices, pues, me lavo con una pastilla de jabón y prefiero comprar leche. Justo. La verdad es que, sí, nosotros no nos concienciamos porque quizás lo tenemos todos en casa, pero a la gente que verdaderamente le hace falta, esto lo agradece mucho. Muchísimo. Entonces, bueno, pues nosotros estamos aquí, pues, para ver, para dar estas pequeñas cosas que al final es lo que nos cuentan, ¿no? Que es con lo que nos quedamos. Pues lo necesitan y podemos y se lo damos. ¿Y a la gente le gusta este tipo de tratamiento? Hay otras veces que no, ¿eh? Hay otras veces que decimos, lo necesitan y nosotros no podemos dárselo y esa es la espinita que al final te lleva. Claro, eso es como empezábamos, ¿no? Sí, sí. Lo bueno cuando a alguien le has resuelto un problema, le has sacado un atolladero. Lo malo cuando tienes que enfrentarte cara a cara con una persona que sabes que realmente lo necesita, pero no tienes recursos para echarle una mano. De cualquier manera, yo lo... Seguiremos. Sí, seguiremos. Seguiremos intentando hacer cosas y ir solucionando pequeños problemas. Cada vez sean menos los problemas porque la gente cada vez le da mejor. Eso es lo que deseamos todos, ¿no? A Sole yo lo decía al principio, que le iba como anillo al dedo y de hecho se le ilumina la cara cuando habla de cada una de sus cosas, de sus pequeños o grandes logros. Sí. Y de esos proyectos que sigue teniendo en cartera. Por lo que yo me imagino que la pregunta huelga, ¿no? Pero volverás a presentarte, Sole. El equipo todavía no está organizado. Sí, bueno, ya. Nosotros lo que Alberto Casero quiera, estamos a su disposición. Esa es la respuesta retórica, una pregunta más retórica todavía. Sí, sí, estamos a disposición. Pero vamos, tú estás a disposición. Te gustaría envolver. Sí, estoy contenta. Sí, porque hay muchas cosas que hay que seguir haciendo. Sí, hay cosas. Hay muchas cosas. Muy bien. Ojalá cada vez sean menos, ¿eh? Porque eso querrá decir que la gente no nos necesita tanto y hay más bienestar para todos. Pues hoy estuvo con nosotros Soledad Corrales, concejala de bienestar social, por cierto. Es decir, es una de las concejalas liberadas, ¿sí? Sí. Por muy poquito dinero. Y la vemos... No, es que... Media jornada. Bueno, jornada completa, porque yo media jornada no puedo estar. Es que iba a decir, está liberada por media jornada, pero ustedes no vean el tocho de carpetas que lleva y trae todos los días a su casa. O sea, que esto no se acaba nunca. No se acaba nunca. Hemos entrado aquí para trabajar por los ciudadanos de Trujillo y es lo que... Y trabajar lo mejor que sabemos, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Tendremos nuestros fallos porque nadie es perfecto, ¿no? Y, bueno, pues intentamos de todas maneras hacerlo lo mejor y que Trujillo avance. Lo importante es que estés contenta. Sí, yo estoy contenta. Que puedan descubrir las necesidades de cada uno. Bueno, de cada uno. Del máximo posible. Del máximo posible. Efectivamente. Un placer, Sole, haberte tenido hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Y, bueno, pues nada, a seguir luchando y peleando. Muchísimas gracias. No queda otra. Así lo haré. Muchas gracias. 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 Gracias.